Los Hard Party California California Bueno y solo queria mostrar la cancion porque es el artista que llevo en mi camisa, es Tupac uno de los originales y pues cada vez que hacemos un episodio vamos a tener camisas de artistas, bandas, musica de M, lo que sea que tenga que ser de musica verdad y pues hoy ah pon el título pon el título hoy vamos a estar viendo tres artistas de aquí de Izabal que a mi me caen bien y su musica pues creo que van a llegar a ser muy grandes y pues empezaremos el primero que lo vi en concierto una foto, una foto, una foto, una foto ah, ahi esta ok, eso todo lo que yo noto ya no lo recomo es mi decisión, ahora quieres volver y no se va a poder ya no voy a caer quiero que sepas que ya no voy a ceder a tus mentiras que tanto daño me hacen dices que me amas no se no se que es lo que quieres pero ya no voy a creer dices que me amas el tema esta genial no tengo nada malo que decir la posición el beat, la voz el video todo esta al top baby muy buen tema bueno y ahora vamos a mostrar el tema que yo primero escuche y lo vi en vivo bueno y fue fuck genial fuera de asi que yo voy a poner el beat estamos ready? ahem que hiciera anima musical una vez mas que tendré que cantar vencata al producer public to rhythm yo 3 2 1 se arma la rumba y nos vamos a bailar y la demencia que se forme con la demencia ok es una muy buena la canción y pues una de mis favoritas va a decirle que yo la bailaba en la disco antes de saber que Casey la cantaba y pues super genial uno de los mejores ok y ahora continuamos con al sol ya ok bueno quien 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 ayo shiny guatemala en la casa al sol ya al sol ya si me piden reggaeton mmm vamos a darle reggaeton hey si me piden reggaeton vamos a darle reggaeton pero con otro sazon again again si me piden reggaeton mmm вин mmm mmm ehh ah ah room Efectos de humo, ahora Ok, y para finalizar los top 3, tenemos al Papi Loco Es Guatemala Es Papi Loco El polo flama El pelo rojo 2018 Polo vende chela Polo vende chela Voy para la luna Mi nave ya despega Lo hago por mi madre Que en paz descansé mi abuela Siempre ando prendido Parezco candela Polo vende chela Polo vende chela Voy para la luna Mi nave ya despega Lo hago por mi madre Que en paz descansé mi abuela Siempre ando prendido Parezco candela Todo me la pela Cambiando el tema La flama siempre quema Apesto a la buena Ya no me da pena Chingando con mi nena Represento Guatemala No importa No importa lo que haga la gente Si tienes artistas Que me quieres dar ideas O quieres que saquen En el episodio Solo mandame su link de youtube Para poder ver los videos Y escuchar la música Y pues espero les guste Yo soy Polo Flama El rapero que no me gusta a tu mamá Y pues espero les haya gustado Y los dejo con esto No